Bueno, muchas gracias licenciada Ariela Cáceres. Estamos aquí en Palmerola y hemos venido acá para que no nos cuenten sino estar enterados debidamente de este enorme proyecto que será la nueva cara de Honduras a nivel de aeropuertos. Como ustedes saben, Tom Contín tiene cualquier cantidad de años siempre hubo quejas y al final el aeropuerto ha cumplido una buena función y seguirá cumpliendo una función importante pero hubo una visión desde muchas décadas de construir un nuevo aeropuerto yo recuerdo en mi cobertura informativa de cuántos lugares se habían pensado en aeropuertos se pensó en la laguna del Pedregal, allá en Teucigalpa se pensó allá por el sector de Talanga, la ciudad de Talanga también se pensó en un aeropuerto en ese sector pero al final se tomó la determinación en el actual gobierno que preside el presidente Juan Orlando Hernández de construir aquí en Palmerola que no hubo oportunidad de ponerle otro nombre si lo cambian no tendría sentido todo el mundo identifica como el aeropuerto de Palmerola y creo que así se va a quedar en la entrada, así están los rótulos pero hemos venido acá porque se tiene previsto para el viernes y como en HCH siempre nos gusta adelantarnos a las noticias para este viernes se va a poner ya a disposición de las líneas aéreas que quieran llevar y traer pasajeros hacia Palmerola desde el viernes queda ya esa opción para que aquella aerolínea internacional que quiera trabajar aquí en Honduras a través de Palmerola inicie sus trámites y esos trámites creo, si no estoy equivocado ya vamos a hablar con los expertos aquí en el tema dura cerca de un mes porque tiene que hacer pruebas de aterrizaje, de despegue simulacros de cómo ya va a ingresar el pasajero el cheque, el checking y todo lo que usted ya conoce si usted ya ha viajado entonces el viernes hoy es martes, el viernes se va a llevar a cabo ese acto no es la inauguración la inauguración del aeropuerto me imagino será en otro momento porque todavía vemos gente aquí trabajando en algunas áreas en algunas áreas aún todavía está gente trabajando por ejemplo yo aquí, usted puede ver este es el área en donde van a estar los pasajeros esperando para salir de vuelo impresionante impresionante extenso, enorme igual para el otro extremo acá en donde estamos ubicados aquí hay toda la tecnología que se requiere pero nosotros hemos venido es imposible hacer un recorrido en este momento porque aún todavía hay gente trabajando y sin embargo los que son inteligentes ya están instalados yo miro aquí hay una empresa nuestra hondureña que vende café que vende café no la menciono por cuestiones de marketing pero es una empresa que vende café que el principal puesto del aeropuerto ya lo tiene consigo y ya están listos para comenzar a vender café una vez que este aeropuerto funcione ya al 100% entonces usted durante esta transmisión que estamos Arielita Patty Alex en esta transmisión usted va a poder ver usted va a poder ver todo lo que todo lo que hay ya de este aeropuerto todo lo que las mangas la pista los parqueos porque aún todavía repito insisto no es la inauguración física de la obra no es la apertura para que los aviones o las líneas aéreas que quieran recoger o trasladar pasajeros de aquí a cualquier parte del mundo vengan a Palmerola hagan sus trámites y eso sí hay una garantía ya voy a hablar con don Peter ¿verdad? Fleming que es la máxima autoridad acá que ha tenido esta enorme carga no sé a qué hora duerme no quisiera tener una chamba de estas la prisa la premura el ajetreo que hay aquí gente trabajando por todos lados claro la obra estaba prevista terminarse antes pero el tema de la pandemia el tema de la pandemia recuerdo que una de las primeras obras que se comenzó de nuevo a trabajar aún estando la pandemia fue Palmerola fue Palmerola no estuvo todo el tiempo extenso largo sin laborar pero estamos aquí y tengo al director general de este proyecto don Peter Fleming que quisiéramos que nos hiciera un recuento si no estoy equivocado qué es lo que va a pasar el viernes se habla ya de una fecha de vuelo Spir y creo que la primera línea tienen un compromiso ya prácticamente porque yo he visto a través del internet que ya están vendiendo pasajes y sin duda alguna eso será un momento también importante para ustedes que han estado al frente de este proyecto Sí, don Eduardo definitivamente bienvenido a Palmerola International Airport también a toda su teleaudiencia agradecido por usted estar acá yo sé usted que es de Comayagua y me imagino que se sentirá orgulloso de ver una obra que durante tantos años fue un sueño un sueño que pues en algunos momentos sentía que se esfumaba pero realmente creo que lo más importante es que ahorita es que estamos ya llegando a la etapa más importante de todo este proceso como usted bien lo dijo el día viernes que es una fecha establecida dentro de nuestro cronograma de obras es el 15 de octubre nosotros haremos el lanzamiento oficial de que el aeropuerto está operativamente listo para comenzar el proceso de certificación con la Agencia Honduras y Aeronáutica Civil y las líneas aéreas para que hagan su chequeo su checklist operacional a modo de que ellos puedan validar que tanto los sistemas de check-in los sistemas de rayos X los sistemas de manejo de equipaje las puentes de embarque y todas las facilidades operacionales del aeropuerto están incluyendo el tema de migración incluyendo el tema de migración el tema de la aduana el tema total este aeropuerto Eduardo como bien lo decía usted lo complejo de este aeropuerto es que es un aeropuerto con la más alta tecnología en la industria aeroportuaria mundial contamos con un sistema inteligente de manejo de equipajes manejamos por ejemplo en el tema de los counters manejamos kioscos e incluso ya podemos llegar hasta el reconocimiento y el check-in facial hay líneas aéreas que ya no le quieren dar papel ahora le quieren tomar una foto y esa sea su boarding pass para entrar al avión igual será con el pasaporte igual será con el pasaporte estamos con el proceso del Instituto Nacional de Migración del pasaporte electrónico entonces realmente este aeropuerto viene a reunir todas esas condiciones ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? obviamente cuando usted le entrega en la casa ahorita me están poniendo me están terminando de poner las ventanas ajustarme las puertas empezar la limpieza de la casa que obviamente empezamos desde el día sábado y estamos trabajando como le digo lo más importante es comenzar a partir del 15 de octubre una hoy sí una una cuenta regresiva al 15 de noviembre que es la fecha en la cual el aeropuerto le queda un mes obviamente un mes para terminar todos los detalles que se necesitan y corroborar que todo está funcionando al 100 es correcto y principalmente don Eduardo es cuando las líneas aéreas empiezan a enviar a sus jefes de pilotos a revisar que todos los procedimientos en el grado aire que la pista cumple los requisitos internacionales la iluminación la aproximación etcétera etcétera y ellos empiezan a mandar sus aviones para hacer toques y despegues todo esto es un proceso Eduardo internacional que se viene haciendo que es poco es muy raro verlo y le voy a explicar por qué porque este aeropuerto después el último aeropuerto inaugurado de cero fue el aeropuerto Comalapa en 1979 entonces de una terminal nueva las demás han sido ampliaciones de aeropuertos ampliaciones de terminales ya existía la operación o sea son dos cosas distintas este nace de cero este nace de cero entonces esa es la diferencia que hace que todo este proceso tenga 30 días para poderse chequear validar es más nosotros tenemos tuvimos ya visitas de IATA de TSA de la OASI donde ya nos hicieron las recomendaciones a subsanar que estamos trabajando lo más importante aquí don Eduardo es recuerde este aeropuerto tenemos que garantizar dos cosas primero lo primero es la seguridad operacional del pasajero y lo estamos garantizando cómo aterriza un avión en Palmerola obviamente es totalmente diferente a lo que se aterrizaba en Toncontín es una aproximación de casi 50 kilómetros por cada una de las cabeceras de la pista el segundo elemento era que teníamos que dotar al país de una infraestructura internacional que le dejara y pudiéramos competir en el tiempo este aeropuerto maneja más más o menos este aeropuerto está para manejar dos millones de pasajeros Toncontín hoy digamos antes del COVID manejaba cerca de 290 mil pasajeros saliendo este tiene capacidad para manejar dos millones entonces estamos haciendo infraestructura para 30, 35, 40 años y lo más importante creo que para sus televidentes es lo más importante digamos para el pasajero es a través de traer este aeropuerto acá con mejores condiciones operacionales era traer nuevas líneas aéreas de bajo costo que bajaran el boleto o sea que pudiera percibir permitir la competitividad aumentar la conectividad y por ende bajar los precios y ojalá señor Peter que eso sea permanente que no solo sea en el inicio de la operación del nuevo aeropuerto internacional de Parmelora que las líneas aéreas no vayan a resultar como otro tipo de empresas que han venido al país que solo en el enganche bajan el servicio pero ya una vez instalados se ponen de acuerdo con el tradicional y vuelven a topar al usuario esperamos en efecto que los pasajes en este momento la gente está comprando pasajes de manera anticipada y me imagino que muchas líneas aéreas don Peter Flimen vendrán aquí para querer utilizar el hondureño ya sabe especialmente nosotros que vivimos en la zona central sabemos la pista que hay aquí en Palmerola la de carreteo la pista de carreteo y la pista del aterrizaje sabemos sabemos porque aquí vemos cruzar casi dos veces por semana el avión más grande del mundo para los gringos militar el galaxy 605 aquí aterriza dos veces por semana cuando hay tropas acá en Palmerola pero hay modernidad usted está viendo las mangas son siete en total tengo entendido son siete y son las que hemos visto en otros países la crítica que hemos recibido la crítica que hemos recibido es que que porque si no había que no no que en Toncontín uno bajaba y como que se bajaba del bus no entraba directamente al check-in verdad aquí hay siete mangas por ahora me imagino que si hay un crecimiento de movimiento de aerolíneas y de pasajeros la pista es enorme el área del aeropuerto es enorme y podrán instalar desde luego muchas más si así quisieran pero repito no hay ninguna duda cuánto vale este aeropuerto hasta ahora la inversión cuánto es la nacional y la internacional mire recuerde una cosa hay tres elementos dentro de la concesión fondos de reconversión de deuda de España que podríamos sumárselos a la deuda digamos a la inversión gobierno que anda alrededor de los 120 millones de dólares y nosotros hicimos ahorita todo un refinanciamiento y andamos cerca también de los 120 millones de dólares como consorcio privado lo importante aquí es que hay un ese tercer elemento que es los fondos de reconversión de deuda de España que es el gobierno y pueblo español que confió en el proyecto cambió la deuda para invertirle en este proyecto y eso es importante ahora hay detalles que quisiera quisiera ir diciendo para los que nos están viendo hoy esta tarde el aeropuerto de Honduras más grande es este va a ser este va a ser este la tecnología de última la tiene palmerola es más uno de los retos más importantes es que la tecnología que trajimos no existe ninguno de los aeropuertos ni siquiera del norte de Centroamérica el otro detalle es que ya no nos va a pasar lo mismo que en Toncontín que son poquitas en el momento que llega el avión son poquitas las ventanillas aquí habrá me imagino mucho más se habla de 34 puestos migratorios para atender a los pasajeros realmente los hondureños porque este aeropuerto no es de Comayagua es de nosotros todos los hondureños lo único es que está instalado en la zona central en Comayagua precisamente en el municipio de la vía de San Antonio porque no usted sabía que este aeropuerto pertenece a la vía de San Antonio y no a la cabecera no a la ciudad de Comayagua si casualmente el alcalde de la vía de San Antonio tenemos muy buena relación nos ha ayudado ha trabajado muchísimo con nosotros tiene un laberinto de cipreses que quiera visitar no ya hemos transmitido HCH siempre va adelante yo sé que sí entonces bueno el proceso de migración de aduanas eso va a estar listo también ya en estos 30 días todo eso va a estar mire don Eduardo la idea como le digo es primero cuando el pasajero va saliendo del país todo el proceso de check in ya está instalado estamos probando ya todos los sistemas son los sistemas sistemas que vendrán a ver las líneas aéreas las líneas aéreas ya están instalando también sus oficinas en los back office también para trabajar todos esos temas luego el pasajero pasa por migración ya están las máquinas y los counters colocados todo el equipo de bioseguridad ya también está colocado también tenemos las máquinas de última generación de rayos X que ese ha sido el reto más importante usted sabe que ahorita traer importar de Asia es complicado no hay chips no hay tecnología las máquinas ya están aquí todas no tenemos ningún problema con la importación ya están operativas están en el proceso de entrenamiento al personal de la DSA de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria que obviamente son máquinas de última tecnología entonces necesitan un entrenamiento la sala de espera como usted puede ver mobiliario ya está estamos ya puliendo pisos limpiando colocando pantallas entonces este proceso ya está la terminal tiene que estar el viernes vestida para iniciar el proceso de certificación para que las líneas vengan a validar es más tengo la visita del presidente de IATA para Américas el día de mañana por la tarde quiere hacer una validación lo más importante está energizada la terminal cuenta con puentes o sea aquí está delimitado bien no es un solo salón está delimitado bien los pasajeros que van con conexión para otra aerolínea salen por otro lado el pasajero que ya cae aquí tiene otra salida y así sucesivamente es más este aeropuerto usted sabe que cuando usted va a El Salvador y sale de la puerta de embarque y va para otro destino lo meten un corralito no nosotros no el pasajero que viene entra por un nivel inferior directamente a migración y sale si va en conexión lo volvemos a subir al procesador porque esta sala solamente de embarque es para salida solo para embarque de salida bueno yo quisiera contarle a la gente a la gente lo va a poder ver cuando le toque alguna oportunidad de viajar este es un aeropuerto moderno pero sencillo moderno moderno con todos los micis como decimos en el lenguaje popular pero no es tamaña pipa o sea no es aquel aeropuerto enorme como cuando uno llega a Alemania como cuando uno llega a Miami Miami Beach no pero reúne las características de ese tipo de aeropuertos en tecnología alguien me preguntaba el otro día cuando esté con el ingeniero Jorge Díaz verdad que es uno de los que también ha estado aquí había gente que ayer vi a una persona vi a una persona Peter y me decía Eduardo él estaba soñando creo pero soñar despierto se vale Eduardo y no habrá alguna manera de un tren en algún momento de Tegucigalpa a San Pedro Sula vea a Palmerola de Tegucigalpa a Palmerola porque el el hondureño así es porque mira largo dice mira largo de Tegucigalpa a Palmerola y yo le decía bueno si a veces cuando uno viaja a otros países el congestionamiento vehicular y todo uno se va con una hora anticipada o más tiempo según el tráfico pero bueno pero le voy a contar mire parte de lo que está diciendo mucha gente y como usted yo también recibo las mismas a nivel de redes sociales y todo uno de los temas más importantes don Eduardo es que ahorita el 25% de sus televidentes están yendo a San Pedro Sula a tomar aviones con tarifas más bajas ahora le van a caer a 50 minutos corriendo el riesgo a medianoche hasta San Pedro Sula y saliendo de San Pedro Sula en la medianoche para regresar a Tegucigalpa ahora el otro detalle es el desarrollo que trae el aeropuerto a Comayama eso va a ser impresionante que los emprendedores de Comayagua ya están organizándose y no están no están este como se llama de manera aquí puede venir el que quiera el que califique y puede alquilar también un espacio aquí lo va a poder hacer además tenemos emprendedores creamos lo que se llama el rincón del emprendedor en el aeropuerto en la Plaza de las Américas donde vamos con las cámaras de comercio y turismo de Comayagua y otras organizaciones de la zona estamos creando el rincón del emprendedor 50 emprendedores que van a poder venir a mostrar sus productos todos los fines de semana entonces estamos trabajando Eduardo para que este sea el aeropuerto como dice este es el aeropuerto de todos los hondureños no se une al sistema de aeropuertos de Honduras porque eso es importante el aeropuerto de Comayagua es uno estamos con el aeropuerto de Ramón Vida Morales el aeropuerto de Roatán y el aeropuerto de la Seima obvio ningún aeropuerto cierra tampoco ninguno en el 365 días del año no no correcto aquí igual igual entonces nos unimos ahora ¿qué pasa? ahora dotamos a la zona central del país de un aeropuerto para poder hacer un balance entre la zona norte y zona centro para que el pasajero también tenga mejores opciones de boletos horarios y la conectividad o sea lo más importante para nosotros como país es mejorar la conectividad aérea ¿por qué? porque eso nos trae turismo nos trae inversión yo he sido siempre y he creído que las oportunidades de este aeropuerto van a ser ilimitadas estamos en un valle fértil ¿habrá tiendas aquí sin cobro de impuestos? ¿las dos free? sí, claro ya tenemos un operador es más uno de los temas más importantes don Eduardo usted sabe que toda la zona central del país es altamente agrícola el Valle Comayagua Choluteca el Paraíso Valle y toda esa importación va a poder salir a través de este aeropuerto a través de su terminal de carga que se está construyendo y estará lista en enero que más o menos tiene 3 mil metros cuadrados y una cadena de frío es impresionante pero lo importante es esto es eso este es un aeropuerto que está pensado para ir creciendo no decimos que es el más grande pero es el más moderno eso sí lo podemos decir no, no, no hay ninguna duda la tecnología aquí está a lo visible me decían que hay 500 megas de internet así es va a ser gratuito aquí el internet el internet está 500 megas de ancho de banda es gratuito los primeros 30 minutos quiero ser honesto con la gente y luego tendremos paquetes interesantes estamos viendo más opciones mire lo más importante para nosotros es escuchar al pasajero eso va a ser la premisa que nosotros tenemos es el pasajero a través de su experiencia nos va a ir diciendo qué va queriendo y nosotros vamos satisfaciendo esas necesidades no sé si tienen el bus aquí pero el tema del bus usted decía el otro día que hay 5 buses para todo aquel que no tenga pasajeros que no tenga carro perdón que no tenga transporte y viene por ejemplo de Tegucigalpa ¿dónde se aparcará este bus allá? en Toncontín ¿ahí en Toncontín? ahí en Toncontín es que Toncontín también es estatal ahora ¿no? exactamente Toncontín debe ser operado también por nosotros porque son aeropuertos complementarios haremos también un puente aéreo que estamos buscando ya la aeronave el personal estamos creando todo el modelo pero empezamos con el bus el bus son una unidad que se llama y pregunto en el bus usted puede traer las maletas que usted quiera abajo tiene capacidad para la maleta es gratuito pero solo para pasajeros ¿verdad? pasajeros mire el tema que tenemos es nosotros tenemos una característica Eduardo a nosotros nos va a dejar un montón de gente o nos viene a recoger un montón de gente el servicio del bus trataremos de que sea pasajero pero si viene con acompañante pues tendremos un límite obviamente ahora ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? y con todo esto es también hay otras empresas de transporte don Eduardo que se quieren sumar a esa iniciativa obviamente a un costo de 100 lempiras 150 lempiras por trayecto a lo cual nosotros decimos 150 lempiras no es nada si alguien no quiere le da pena ir en bus que se vaya en carro particular me imagino que habrán los famosos VIP habrán taxi hay taxi VIP pero ¿sabes lo más importante también? es que estamos creando un tarifario en radiales para que no haya el abuso hacia el pasajero bueno lo único que no está encendido aquí hay un montón de cosas que no están encendidas pero el aire acondicionado aún no está encendido por eso usted me mira un poquito rojo igual a Peter pero el aire no está encendido por problemas que aquí todavía hay gente trabajando aquí trabajan las 24 horas del día estamos trabajando 24 horas del día hace aproximadamente como unos 40 días obviamente para poder sacar todo eso el aire ya se están probando en la noche porque el día por eso obviamente por la carga térmica pero ya el viernes estarán funcionando al 100% sí ahora voy a llamar a Jorge Díaz creo que está por acá él es el gerente de operaciones gerente de operaciones o sea el que le pasa todo a usted de cómo van de cómo van los trabajos usted es de origen chileno ¿no? así es chileno Jorge Díaz Jorge Díaz sí yo soy chileno he trabajado en varios aeropuertos tanto en Chile como en Colombia y ahora estoy trabajando acá en el proyecto de Palmerola la verdad que muy contento con ahora dígame algo explíqueme usted porque hay dos detalles Peter que me interesan de Jorge uno es porque la gente pasa enfrente del aeropuerto y dice cómo van a cómo dicen que ya está el aeropuerto si todo el área principal de lo que va a ser el estacionamiento de vehículos aún no está me imagino que eso es un trabajo acelerado y que deberán determinar en cuánto tiempo ustedes han previsto si el ingreso del aeropuerto actual es un ingreso provisional el ingreso digamos lo estamos trabajando en otro en otro sector ya llevamos un avance un avance importante se están digamos terminando los últimos viales y y para digamos la fecha de inauguración si la gente va a ver una entrada muy habrá una entrada pero yo acabo de entrar ahí el viernes no va a estar me imagino que las obras continúan el viernes terminamos el vial de acceso la principal pero no toda el área de fundición de algunas áreas me parece que es importante si correcto van a haber algunos digamos que esto se va a mantener cierto la gente no va a tener ningún problema para ingresar ni con sus vehículos ni a través de ningún digamos ni de los buses ni de nada va a estar totalmente operativo obviamente seguimos con los trabajos digamos de jardinería cierto y de todo eso si se demora un tiempo más en estos proyectos y hay otro detalle que creo que se mal interpretó porque a veces los hondureños preguntamos mucho y generamos también algunas dudas en algunos detalles este días y tiene que ver con la torre de control tú me explicaba fuera de micrófono que en efecto la torre de control estrictamente que ustedes están haciendo aquí y que es española va a estar dentro de unos seis meses pero que ustedes han instalado una torre de control que reúne todos los requisitos provisional para que funcione en el despegue y aterrizaje de los aviones correcto la torre final del proyecto efectivamente es una obra que está haciendo el gobierno de España y va a estar digamos en unos seis meses más sin embargo la autoría aeronáutica la JAC ha construido habilitado una o efectivamente una torre provisional que dado la ubicación reúne todas las condiciones que tiene que reúnen aquí no hay problemas de cerro exactamente tiene visualización completa a todo el campo de vuela toda la pista va a tener todo el equipamiento necesario por lo cual va a reunir las mismas condiciones de seguridad que la torre finalmente cuando esté ahora la impresión suya no porque esté Peter Flimen aquí encima con nosotros de este aeropuerto usted como chileno y que han dado en supervisión de otros aeropuertos en varios países ¿cómo calificaría este aeropuerto nuestro en Honduras Palmerola? No, yo como les decía estoy muy contento en este proyecto es un aeropuerto que se construyó en forma muy ambiciosa tiene una arquitectura muy funcional para el pasajero ustedes ven que las distancias que tienen que recorrer los pasajeros son mínimas van a haber flujos muy rápidos de conexión de llegada de salidas es un aeropuerto además que cuenta como ustedes hablaban con toda la tecnología incluso tecnología que tiene aeropuertos mucho más grande con mucho mayor tráfico y que de todas maneras este aeropuerto lo va a contar así que yo la verdad que estoy bastante orgulloso y creo que toda la gente debería sentirse bastante orgulloso de este proyecto que va a empezar muy pronto la operación la mayoría aquí es de mano de obra hondureña y más comayagüense ¿cómo le ha resultado la mano de obra aquí? el trabajador no digamos que se ha tratado efectivamente de tener mano de obra de la zona ¿cierto? la verdad que muy bien ustedes ven los resultados la obra está casi terminada los detalles arquitectónicos son impecables todo ha resultado perfectamente con la gente con la gente hay un tema importante y es aquí y eso sí hay que reconocer hondureños estamos construyendo esta obra que es una mega obra como usted me lo dijo y lo estamos haciendo y estamos empujando y se lo digo la participación de las personas de la zona y no solamente con Mayagua de La Paz de Valle porque tenemos gente que viene hasta de Cihuatepec hasta de Yohova a trabajar acá y creo que la labor ha sido impresionante y sigue llegando más gente es más ahorita estamos con el proceso de búsqueda de digamos de personal para las tiendas trabajando con el Ministerio de Trabajo trabajando con las Fuerzas Fivas de Comayagua y la emoción es bastante fuerte al punto don Alberto que tuvimos que ahorita estamos implementando un segundo food call por la cantidad y la demanda de ofertas de comerciales que estamos teniendo obviamente ese es el boom que todo el mundo espera esperamos también traerlo ya ahorita con la operación de Spirit de Aeroméxico prácticamente estamos duplicando el número de rutas que teníamos en Tegucigal ya tenemos 50% más dos líneas aéreas más y estamos negociando con tres más en este proceso vamos a anunciarlo en los próximos meses pero créame creo que lo más importante hoy es que esas tarifas bajas que teníamos que buscar ya las puede encontrar spirit.com y aeromexico.com y usted se puede meter Spirit yo me metí ayer porque todos los días monitoreo los precios el precio a Miami estaba de 297 dólares el CDW ¿Para cuándo? Para ahorita en diciembre o sea ellos piensan hacer su primer vuelo dice el 17 de noviembre empieza su vuelo y sale de aquí y sale de aquí bueno llega llega de Fort Lord del de Houston y de Miami llegarán aquí al mediodía y saldrán ese día también Aeroméxico lo mismo a partir del mes de diciembre tenemos ya también información de líneas aéreas que ya operan en Toncontin como American Airlines United Avianca que están planeando nuevos vuelos están ya por ejemplo el vuelo a Dallas colocarlo cuatro veces por semana todo es área de parqueo todo lo que está techado es estacionamiento 1200 estacionamientos techados ahora estaba viendo que el vehículo va a ingresar directamente uno se baja y el carro que conduce el vehículo sigue puede seguir a buscar su parqueo uno llega hasta la puerta de donde se va a chequear y vamos a tener estacionamiento por día por semana y por mes o sea que si alguien quiere dejar su vehículo aquí lo deja lo puede dejar y lo importante es que la herramienta le dice a usted qué número de estacionamiento tiene que irse y ahí lógicamente tendremos cámaras mejor iluminación etcétera etcétera tenemos que hacer las cosas bien don Eduardo ya tenemos también en proceso de negociación el hotel que está aquí dentro del predio aquí tiene que haber algún inversionista tanto en la ciudad como aquí mismo cerca del aeropuerto tenemos ya un inversionista que estamos ya próximos a cerrar el contrato de un hotel en la parte de interna está del otro lado del estacionamiento también tenemos ya un proyecto que va a ser único en Centroamérica que es la primera central de rentadora de vehículos donde ya las rentadoras no están en el aeropuerto lo recogen en un busito y lo van a llevar a su central y usted sólo habla de billete de cómo va a arrancar billete y aquí hablo se fija Peter sólo habla de todo lo que va a dar y lo que va a recibir pero también es importante describir verdad la construcción de este aeropuerto de Palmerola qué más detalles importantes tiene este aeropuerto en relación a lo que tú has visto en nuestro país a los demás no como les comentaba este tiene una arquitectura una arquitectura muy funcional los niveles tanto de llegada de salida están totalmente separados eso le da mucha fluidez al proceso los sistemas de chequeo de pasajeros son de use común eso significa que cualquier aerolínea nueva que quiera operar en Palmerola va a poder iniciar operación sin tener que hacer una inversión muy importante los espacios están bastante amplios como ustedes pueden ver la idea es que la gente se va a sentir muy cómodo esperando esperamos que la gente que venga en conexión eventualmente a Honduras también vía digamos una experiencia buena acá los sistemas hay una cantidad importante de counter de sistemas de chequeos migratorios se van a instalar por parte de los organismos también tecnología adicional cierto chequeos automáticos todo digamos para que sea una la gente esté muy feliz acá en el aeropuerto pero si quiere efectivamente estar poco tiempo y salir rápido también lo va a poder hacer hablando el que no mira los proyectos con visión Peter no tiene no tiene noción de lo que es la inversión así es aquí hay opción este días de poder ampliar estas estas áreas del aeropuerto si en algún momento el aeropuerto internacional Palmerola quiere crecer lo puede hacer claro la una de las bondades efectivamente de construir un aeropuerto nuevo a las afueras de la ciudad es que efectivamente es un proyecto de largo plazo y que permite ampliar y tener una visión de ampliación muy grande como ustedes ven los terrenos aledaños cierto son importantes ya con el terreno y son de Palmerola ya con los terrenos que tiene el aeropuerto permite una ampliación bastante importante en el tema del tráfico queda previsto exactamente y aún así si en el futuro quisiéramos un crecimiento aún mayor los terrenos que circundan el aeropuerto están listos para que efectivamente el aeropuerto pueda seguir creciendo sin que necesite en algún momento nosotros tenemos un plan maestro bastante ambicioso Eduardo y obviamente todo esto va en función de la oferta la demanda crecimiento del producto interno bruto del país etcétera como lo que vamos a ver el aeropuerto tiene para ustedes en esta que están viendo en pantalla la parte digamos hacia abajo de la izquierda inferior derecha esa es la ampliación podemos crecer en 24 puertas de embarque más o sea ya estaríamos llegando a 31 puertas de embarque pero ya ese tráfico es para manejar 7, 10, 15 millones de pasajeros claro que no lo tiene Honduras exactamente llegamos ahora a los medio millón 600 mire total Honduras tenemos 1.700.000 previo a la pandemia ahorita con la pandemia ha sido una recuperación bastante lenta obviamente nosotros hemos recuperado el tráfico como le digo estamos esperando llegar a cerca por uno de los temas también que me decían que los 600.000 pasajeros empezamos a pagar el canon sí pero ¿sabe cuántos pasajeros estamos proyectando nosotros? que podamos llegar a los 2 millones que podemos procesar en este terminal que estamos hablando en los próximos 10 años podría duplicarse hay gente que no viaja por el costo del pasaje por el costo del boleto entonces tenemos y yo también creo que hay que educar a la gente también es verdad de que si compre yo le decía aquí a hasta incluso los boletos internos yo le decía aquí a Díaz que el problema de nosotros los latinos es que queremos comprar el pasaje el día que vamos a viajar y si usted lo compra con anticipación planifica sus vacaciones su estadía en otro país los pasajes la mayoría de gente que viaja y que conoce este mercado viaja con mías o viaja con pasajes que los compró en temporada baja sin ninguna duda bueno tengo aquí también quería hacer pasar acá aquí quédense si quieren nos sentamos aquí para estrenar nosotros para estrenar aquí cabemos los cuatro distanciamiento social no pero aquí podemos tal vez quitan esas tal vez quitan esas sillas que venga el señor Orellana no hay ningún problema con el señor Orellana ya aquí bueno la primera vez verdad por lo menos estrenamos esta silla aquí es aeropuerto tipo Miami esta área que estoy viendo aquí muy bonita ¿cuál es lo moderno lo último en tecnología que tiene este aeropuerto no va a haber ese montón de cables ahí me estaba explicando que yo quería que esas eran cámaras y no son cámaras me dijo él explíqueme cuál es la tecnología de este aeropuerto bueno una de las características principales de este aeropuerto es que tendrá un sistema especial aeropuerto que se llama sistemas de uso común ¿qué es lo que significa eso? que cada uno de los recursos que hay en este aeropuerto va a ser administrado por un sistema no van a ser puertas fijas para recibir siempre la misma aerolínea siempre el mismo vuelo sino que puede variar de acuerdo a la demanda o a los horarios de llegada y de salida entonces no hay no hay puertas de embarque o desembarque fijas sino que son variables conforme la demanda de los recursos que hay en el aeropuerto ese es uno de los sistemas importantes se llama sistemas de uso común también en la parte de checking counters de igual manera son asignados de forma automática y no son fijos como en otros aeropuertos donde inclusive ponen su publicidad las líneas aéreas permanentes y los counters sino que esto es variable de acuerdo a la demanda la gente siempre pregunta ¿verdad? por el rígido de la nueva tecnología el internet ¿cómo queda aquí el internet acá? ok aquí tenemos 500 megas de internet disponibles para los pasajeros y la gente que nos visita y lo van a poder obtener por medio de wifi dice que es gratis Fleming por media hora por media hora va a ser gratis bueno todo aquí eso de tecnología ya está instalado en el aeropuerto si estamos ahorita solo dicen que está cubierto únicamente por polvo pero que ya están instaladas las salidas de abordaje y todo así es toda la parte de controles de acceso por ejemplo las pueden ver ya en las puertas principales inclusive en las puertas de embarque ya están instalados así como también la parte de parlantes que es el sistema PAS y las cámaras de seguridad y de y de video seguridad que hay dentro del aeropuerto también están instaladas y todo eso ya está en la configuración todo eso ya está instalado y don Eduardo importante 495 cámaras tenemos en el aeropuerto para darle vigilancia y seguridad al pasajero a todo el área a todo el área y adicionalmente todo eso está concentrado en un centro de control de seguridad de seguridad de la policía donde está la dirección de seguridad aeroportuaria y todo el control se hace a través de un lugar que se llama el CGA que es el centro general de control el ingreso al aeropuerto ¿cómo va a ser? podrá entrar así como en cualquier parte del mundo uno llega al aeropuerto y puede tomarse su café sí señor puede almorzar si le da ganas sin necesidad de que viaje sí tenemos la zona pública desde luego requiriendo documentación requiriendo todo de personas que pueden venir hasta por en algún momento hacer algún turismo sí uno de los temas más importantes es don Eduardo estamos ya logrando la aprobación del CINAER de nuestro protocolo de bioseguridad que vamos a implementar en el aeropuerto que va a garantizar obviamente sanitización puestos de lavado de manos etcétera etcétera para que podamos tener el visitante porque obviamente este aeropuerto que sabemos que el primeros meses la gente va a querer venir a conocerlo pues tenemos que atender esa demanda yo quiero pedirle a ver si esto no estaba previsto que nos sentáramos aquí yo como quería estrenar esta silla verdad hacer el primero quería ver si alguno de nuestros camarógrafos este es el área de fondo para atrás pero quiere que muestre el área de aquí para allá para que mire lo extenso que es esta área de donde van a estar las personas que salen de viaje aquí son los que van a salir no los que llegan lo que llegan es por abajo y abajo que hay está directamente llega migración de migración va a maletas y sale del aeropuerto les pregunto aquí a días mire yo no no voy a quejarme de toncontín porque es el aeropuerto que nos ha servido a nosotros los hondureños y seguirá cumpliendo un papel importante yo soy de los que creo que por un aeropuerto dos departamentos o una sociedad no se puede dividir este aeropuerto de todos nosotros los hondureños y aquí puede viajar quien quiera esta es una obra que viene a hacer un cambio de que el país va mejorando en este tipo de inversiones que son cara para nuestra imagen en el campo internacional pero me quería preguntarle el tema de que en toncontín uno cuando llega pero nos ha servido de verdad nos ha servido yo no puedo quejarme pero como está el trámite aquí de esas bandas para las maletas hay algo moderno tú que eres el supervisor de todo este proyecto hay una buena hay buenas bandas para el tema de las maletas claro acá el aeropuerto tanto para la salida como para la llegada tiene sistema automático para con clasificación cierto de equipaje en la llegada se va a contar con con tres carruseles con con una capacidad importante de maleta por lo que las personas van a van a van a poder rápidamente cierto tomar su maleta y y salir hemos implementado en conjunto con las instituciones de control algunas diferencias con los con los procesos que tenemos en toncontín cosa de evitar efectivamente que hayan algún tipo de de demora de que la persona si quiere salir rápidamente ya están instaladas ¿verdad? ya están instaladas y se están digamos que están en los últimos en los últimos ajustes cierto pero si va a ser un sistema hay tres hay tres o sea tres vuelos pueden caer al mismo tiempo cada banda esta puede tener hasta seis vuelos simultáneamente y es que es grande que son enormes si son son un tamaño mucho mayor de las que teníamos acostumbrado obviamente en toncontín por lo cual digamos que la la rapie o el espacio digamos que va a tener la gente para tirar su maleta va es bastante distinto a lo que venían venían acostumbrados al momento bueno están en la etapa de fuego diría yo ingeniero Orellana ingeniero Díaz problema y que están en la etapa de fuego sé que van a encontrar muchos detallitos que falla esto que falla lo otro es normal eso son los 30 días es como cuando uno se pasa a una casa o la reconstruye que el switch no la enciende así es que le falla tal o cual puerta hay detalles que tienen que pasar yo lo único que les puedo desear esta tarde es que ojalá terminen pronto para que puedan descansar porque me imagino lo apretado lo apretado que ha sido para lo apretado que ha sido para ustedes esto de todos lados primero porque el gobierno ya está feneciendo segundo porque el proyecto tiene un tiempo de entrega verdad tiene un tiempo de entrega y lo otro es que ya se ha hecho celebraciones con bombos y platillos de este aeropuerto y la gente me imaginó cuánto no quisieran ser los primeros en salir de aquí de un es historia pues yo salí en el primer vuelo del aeropuerto internacional de Palmerola ojalá que los que tengan esa esa me imagino que Fleming debería preparar para esos pasajeros que van a salir esa primera vez una copa de champaña un desayuno no sé si va a ser desayuno o almuerzo pero que va a ser el primer vuelo le voy a dar una premisa y no se lo den no se lo den a las permítame no se lo den a las altas poporóilas déselos a los pasajeros que ese día van a tener oportunidad de viajar porque si no allá están metidos un montón de periodistas de sociales un montón de gente que ni fu ni fa y queriendo viajar en ese vuelo no déselo a la gente que va a comprar su boleto mire don Eduardo le voy a comentar algo aquí primero a partir del primer vuelo que estamos esperando el 17 de noviembre de Spirit ya hemos visto con la línea aérea invitar a periodistas para que vengan en ese vuelo para que vean a la experiencia de la gente uno dos vamos a tener recepción de entrada y de salida y lo más importante a partir de ese día don Eduardo a través de Hable Como Habla vamos a rifar un número de boletos diarios en Spirit que nosotros mismos los vamos a patrocinar ¿por qué? ¿por qué razón? para que podamos ver que los pasajeros vengan a tener su experiencia en nuestro aeropuerto bueno otro detalle que quisiera para ir concluyendo ya porque ya está Ariela y Alex y Patricia allá en los estudios de Hable Como Habla otro aspecto que para mí es importante es este el parqueo ¿cuánto va a costar? mire las tarifas de parqueo están a un tercio de lo que se cobra en Toncontín estamos en Toncontín se cobra 24 y van a rentar para el que quiera dejar su carro por mes pero igual a precios muy bajos ese no es ese es el servicio que tenemos que dar no el negocio que tenemos que hacer el negocio es traer más pasajeros más líneas aéreas generar mejores tarifas el estacionamiento es una unidad lo único que tenemos estamos cubriendo los costos de vigilancia etcétera etcétera pero realmente son creo que ahorita en seis lempiras la hora o sea es un costo porque tenemos que aplicarnos a las tarifas que se manejan en Comayagua no vamos a exagerar y una pregunta muy puntual quienes han sido los veedores acá en este proyecto en esta inversión enorme los organismos mismos que han financiado también dinero para el proyecto los veedores quienes son mire le voy a comentar primero tenemos tres el concedente que es INSEP la agencia hondureña aeronáutica civil que es el ente digamos regulador tenemos también todo lo que es la dirección general de aduana instituto nacional de migración o sea todos trabajamos pero en función de darle todos los servicios al pasajero y cumplir lo que se llama la facilitación aeroportuaria pero obviamente también todos trabajamos en ver que las cosas pasen mejor ha sido un trabajo arduo complejo de tantas personas trabajando pero créanme estamos trabajando hemos venido trabajando bastante bien usted ve los resultados no es un proyecto fácil son 40 mil metros cuadrados de terminal 40 mil metros cuadrados tres veces más grande que Tocotín y dos veces más grande que San Pedro Sur bueno vamos a ver si tenemos la posibilidad de hoy le solicito señor Peter Fleming yo me imagino que una vez entregado el aeropuerto termina la labor de días usted también verdad para poder o siguen dicen acá para poder para poder este venir ya en el momento de ese día que de ese día cuando ya se puede hacer toda la demostración y lo bonito hoy hoy quiero contarles estas alfombras estas alfombras este estaban estaban tapadas estaban ¿cómo se llama? cubiertas no habían sido mostradas al público y este hoy hoy parte de este equipo que nos ha invitado aquí por don Peter Fleming nos están dando la oportunidad de poder este aquí estamos ¿ve? esta área que fue la que se estrenó hoy esto estaba tapado esto estaba tapado ¿ve? y se nos permitió para que la gente pueda pueda ver es con alfombra todo es con alfombra sí señor ojalá no tiren chicles pues si tiene chicles lo quitamos ojalá no tiren chicles aquí no se puede fumar no se puede fumar esa área no fumar toda esta área correcto todo el aeropuerto yo quisiera dar gracias a Fleming a Peter dar gracias aquí al señor Orellana al señor Díaz que nos han recibido aquí aquí ha estado Lenín Acosta en varias veces ha sido como un vocero de aquí de Palmerola ha estado dándonos detalles y detalles y detalles pero a nivel de de la capital quisimos venir previo a lo que ustedes van a hacer aquí el viernes sé que más bien han paralizado el trabajo por la llegada nuestra acá y yo quisiera dejarlos si quieren párense dejarlos trabajando dejarlos trabajando y desearles lo mejor y que la calidad de esta obra quede garantizada Peter no de eso tenga la plana de seguridad don Eduardo nuestro compromiso con el país nuestro compromiso con nuestros pasajeros tenemos que tener un aeropuerto en el cual todos nos sentamos orgullosos ver esas cordilleras todo lo que es o sea es un aeropuerto que dará gusto sentarse hasta en sus salas de espera áreas comerciales todas las marcas que están aquí don Eduardo son marcas nacionales impulsamos al empresario nacional vamos a impulsar al micro y pequeño empresario es importante que todos nos hagamos y nos demostremos que los hondureños podemos hacer esto y más mire la cámara de apoyo no nos funcionó mucho porque miro que me hubiera gustado que hubiesen visto esta planada que se mira aquí para que miren que es totalmente diferente este aeropuerto en relación a los otros aeropuertos que tenemos en nuestro país que son importantes yo no voy a demeritar ninguno de ellos pero yo pienso que cuando se decidió Palmerola era porque reunía todos los requisitos todos los requisitos de espacio de planicie que se requiere para un verdadero aeropuerto esta toma de aquí es impresionante se pierde uno en el infinito de toda la opción una pista es de si me explica ingeniero Díaz una pista es de carreteo la otra es para aterrizaje si es pegue tenemos la pista tenemos la pista principal cierto de dos mil cuatrocientos cuarenta dos mil cuatrocientos cuarenta metros tenemos además una calle robaje cierto paralela que lo que hace es que permita agilizar mucho el tema de la operación por lo que nos permite aumentar la cantidad de despegue y de aterrizaje que necesitemos es como por donde si los aviones tienen que hacer fila en esa calle van exactamente tenemos una una plataforma para el estacionamiento de aeronaves recién construida permite ocho aviones en forma simultánea más otra otra plataforma digamos para aviones más pequeños tenemos va a tener una plataforma de carga o sea va a haber una capacidad operativa muy importante en el aeropuerto si otro detalle se me escapaba yo soy muy preguntón Peter no se preocupe si alguien tiene su avión privado lo va a poder tener aquí si alguien tiene su helicóptero lo va a poder tener aquí y aquí va a poder despegar normalmente puede alentar si mire el tema recuerde don Eduardo que Toncontín permanece abierto para aviación general y privada o sea que cuando usted tiene su avión privado pues quiere llegar directamente a la ciudad pues Toncontín lo estaremos operando también para eso si alguien viene en su avión privado a Palmerola también se le tomará el servicio y se le dará todos los servicios son aeropuertos que dará servicio a cualquier tipo aeronave y eso es lo más importante pero más que todo don Eduardo es porque está enfocado en la seguridad operacional eso para nosotros las vidas en nuestros pasajeros en los aviones es primordial y eso no tiene precio sí muchas gracias Peter un gusto tenerlo acá muchas gracias muchas gracias señor Orellana placer saludarlo muy fino usted también dicen que los chilenos son medio subidos pero usted no usted es tranquilo muchas gracias y desde que llegamos muy afable tal vez le aumentan el sueldo ojalá ojalá que le haya cambiado la percepción de los chilenos no 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 todos son subidos yo le hablo desde la mera capital allá ah ok verdad no Chile es enorme es bonito y es precioso y mujeres encantadoras pero si hay algunos que la supremacía a veces es diferente entre países pero no muy agradecido con usted señor Díaz muy agradecido bueno nos vamos desde el aeropuerto internacional de Palmerola ya antes quizás hace algunos años se consideraba como un aroma hoy ya es un hecho hoy ya es un hecho yo quiero agradecer a todo el equipo que movimos desde Tegucigalpa mire usted vio todo verdad no es lo mismo venir a grabar con una cámara quiero agradecer a los camarógrafos a los asistentes de los camarógrafos a los técnicos especialmente a Pablo Hernández que estuvo aquí esta noche a las 8 de la noche quiero agradecer a Jeffrey que ha venido a supervisar todos los trabajos acá lo delegaron para ello igual a la coordinadora de esta transmisión la licenciada Patricia Simón a Aviles en el audio exacto preciso a Numan dirigiendo los controles a todo el equipo que andamos acá y especialmente a las atenciones que hemos recibido aquí en Palmerola Aeropuerto hay por ley según ustedes verdad sí Aeropuerto Internacional de Palmerola entonces nos vemos el viernes nos vemos el viernes a qué hora va a ser el acto a las 6 de la tarde comenzamos a las 7 comenzará el proceso de presentación y obviamente ya a las 7 y media ya estaremos en este evento cómo es el asunto este evento es para invitados especiales no hicimos una invitación de las aerolíneas de las aerolíneas o los organismos internacionales incluso el cuerpo diplomático para presentar ya internacionalmente el aeropuerto está listo empecemos a traer líneas el presidente de la república también estará aquí los ministros sí señor todo todo eso mucho un equipo para poder lograr este gran sueño que ya es una realidad hoy sí nadie puede decir que es un sueño pero esta realidad es y como le digo una realidad que es una mega obra que tanto tiempo hemos esperado pero y además el honor para mí de dirigirla y de tenerlo usted aquí muchas gracias muchas gracias por la invitación por la invitación tenía que venir yo soy de aquí oriundo del departamento de Comayagua y cuando estaba joven Zipote con Eduardo Mayes venía a sembrar tomate aquí en Palmerola aquí hay mucha tomatera yo venía en aquellos tiempos y no había carro era a pie era a pie y considerábamos cerca de Comayagua a Palmerola así es que a mucha honra nos vamos nos despedimos desde acá con los ejecutivos de este trabajo enorme que se ha realizado acá yo solo quisiera que mostres aquella toma de cuánta gente está trabajando y algunos han dejado de trabajar aquí están trabajando las 24 limpiando miren estamos limpiando la casa ahorita que es una obra 24 horas trabajan acá en todo en todas las áreas para atender al 100 en el tiempo previsto que tienen como fecha no lo del viernes sino lo del 15 que es cuando va a salir el primer avión de aquí del aeropuerto internacional de Palmerola nos vamos con este informe de último momento en HCH mucha atención último momento último momento último momento lobo ¡Gracias!